¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Os traigo el primer destacado del año y son desde los meses de enero y febrero. Igual que hice el año pasado, lo voy a volver a repetir este año. Voy a ir haciendo estos destacados cada dos meses, porque de un mes a otro normalmente no suelo cambiar mucho, entonces para que no sea muy repetitivo y demás, prefiero hacerlo así. Entonces cada dos meses voy a sacar estos destacados, que es como si fueran los más utilizados, los que más me han gustado, los que más he utilizado por el motivo que haya sido. Y luego haré un favoritos por cada estación del año, es decir, haré los favoritos de invierno, los favoritos de primavera y así pues lo voy a ir haciendo igual que lo hice el año pasado. La verdad que me gustó bastante así hacerlo y por eso lo voy a repetir. Así que si queréis saber los productos que mejor me han funcionado o que más me han gustado durante estos dos primeros meses de este nuevo año, pues claro, sabéis el vídeo que empezamos. Voy a empezar por maquillaje, que solo son dos productitos y bueno, el primero que os enseño es este de aquí. Es la prebase de sombras de Ardeco. Esta prebase fue la primera prebase que yo utilicé, la gasté, me gustó mucho. He utilizado otras y bueno, pues no sé, me apetecía volver a utilizarla y por eso la cumplí. Y la verdad que sigue funcionando exactamente igual que antes. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta, pero a mí me ha funcionado muy bien, me encanta. Y bueno, es cierto que por ejemplo la de Elf quizá me funcione un poquito mejor porque también tiene textura diferente, pero a mí es que esta me va muy bien y bueno, pues la he empezado a utilizar en diciembre me parece. Y me va muy bien, entonces por eso la quería destacar, porque es cierto que la de Elf es un poco más baratita y bueno, creo que la diferencia de una a otra en cuanto a la hora de utilizarla es la textura. Tienen texturas diferentes, esta es una textura cremosa, entonces da la sensación como que resbala un poquito más, pero a mí realmente me aguanta la sombra perfectamente todo el día y no tengo ningún problema con ella, no me irritan los ojos ni nada de esto, entonces la verdad que estoy contentísima con ella y por eso la quería destacar. La compré en perfumerías Douglas y nada, ya os digo, creo que la he empezado a utilizar en diciembre y estoy muy contenta con ella, así que primer destacado de estos dos meses. Y el otro producto de maquillaje que os enseñé en este destacado, también es un producto que hace mucho tiempo utilicé y que me gustó muchísimo, he ido utilizando otros y al final he vuelto a repetir con él, no porque no me gustara, sino por eso, porque tenía otros y por no tener tanto abierto. Y nada, es esta famosa máscara de pestañas de Mass Factor, es la False Last Effect. Y nada, es una máscara de pestañas que a mí me encanta y que bueno, pues ya cuando terminé el último bote que he estado utilizando varios seguidos de la de Kiko, la de Luxurious Volume Last, creo que se llama, pues decidí volver a repetir con ella, la compré en Primor. Es muy conocida y la verdad que a mí me gusta mucho, me dura todo el día, no me caen motitas ni nada extraño y hace unas pestañas de escándalo y además es muy modulable, o sea, que con una capa te queda ya bien, pero si quieres un pestañón pues puedes dar más capas y no se queda pegote o nada y me gusta mucho. La verdad que es genial y nada, encantada de tener estos dos productos de nuevo por mi tocador porque la verdad que siempre me han gustado y me ha gustado volver a repetir con ella. De cuidado facial os voy a enseñar tres productos, el primero que os voy a enseñar es este de aquí, es el agua micelar de Garnier, yo tengo el formato XXL de 400ml y realmente es el único que he visto, o sea, no sé si hay otros más pequeños o no, yo siempre he visto este. Y nada, la verdad que me gusta mucho, es cierto que no la utilizo todos los días, llevo utilizándola pues yo creo que desde enero y no la utilizo todos los días, por eso veis que tampoco es que se haya gastado demasiado y me gusta mucho porque deja la piel muy fresquita, se nota que se come un poco de alivio he probado a desmaquillarme solo con este producto y es verdad que retira muy bien el maquillaje pero bueno, yo normalmente me desmaquillo con el agua desmaquillante de Carrefour y la verdad que me gusta más a la hora de desmaquillar que el agua micelar pero bueno, tal que esta, cualquiera de las que he probado, vale, me gusta más ese otro producto. Entonces lo que hago es que me desmaquillo con el otro y luego me doy una segunda pasadita con el agua micelar pues por repasar, si ha quedado algún restito, pues no sé, por qué sí. Y me gusta mucho, ya os digo, la sensación que deja en la piel de limpieza, de frescor, tiene un olorcito así también como muy suave pero así agradable y la verdad que sí que me ha gustado me lo he probado también en los ojos y demás, aquí pone que está dermatológicamente y oftalmológicamente testado y no me ha hecho ninguna reacción ni en la piel ni en los ojos ni nada o sea que en ese sentido muy bien y por el precio que tiene creo que está más que recomendado o sea, sí que la recomiendo, si la habéis probado me podéis decir vuestra opinión pero sí que me ha gustado y la recomiendo, así que la verdad que contenta con ella. Luego también os voy a enseñar esto de aquí, que es el Serum Celular Anti-Ace de Nivea es un serum en formato así cremita pero muy suave, muy leve que bueno, pues pone que es para suavizar la apariencia de la piel, que alisa inmediatamente la textura que es para arruguitas y todo esto y bueno, pues realmente yo lo empecé a utilizar porque ya tengo bastantes arruguitas por toda esta zona, realmente no me molesta, sinceramente pero bueno, pues por tratarlas un poquito y cuidar un poco la piel, pues sí que lo empecé a utilizar como en noviembre o así y me gusta mucho, normalmente lo utilizo unas 6 noches en semana porque yo solo lo utilizo por la noche y normalmente ya os digo, lo utilizo 6 noches porque siempre hay una noche a la semana que me dejo la piel sin nada, que descanse, que demás pues no sé, es una manía que tengo y pero la verdad que sí que lo he notado en la textura de la piel que está como más firme, más uniforme, sí que he notado diferencias ya os digo, sobre todo la textura y la firmeza de la piel, en cuanto a las arruguitas, pues sí he notado que se han atenuado un poco no se me han quitado, pero sí es verdad que están un poco más, menos marcadas no creo que me las termine de quitar, pero bueno, ni esto ni creo que ningún producto te quita las arrugas pero sí es cierto que he notado diferencias positivas en la piel y ninguna negativa entonces la verdad que estoy encantada, además es así como también muy fresquito, tiene una textura muy suave que bueno, pues después de estar todo el día maquillada, pues la piel es como que ese alivio le sienta bien ese respiro, ese frescor, esa comodidad entonces me ha gustado mucho y la verdad que estoy súper contenta con él tiene 40 mililitros y ya os digo que me encanta, así que genial, muy contenta con él y luego os voy a enseñar también este bálsamo de Liposam que vino de regalo en una cosmopolitan hace unos meses, ahora dos o tres meses y me gusta muchísimo, es de la gama de frutas y que esta creo que es de fresa aunque a mí realmente me huele como a las chuches estas, las lenguas pues a mí me huele así, o sea que muy agradable la verdad que lo he usado bastante y fijaos todavía todo lo que me queda pero bueno, la verdad que me gusta mucho porque sí que noto hidratación, noto reparación aparte el olorcito me encanta, entonces también ayuda bastante a utilizar este tipo de productos y sí que noto eso, la hidratación y la reparación es de estos bálsamos que te los pones y solo notas que tienes ahí algo porque te deja el labio igual, yo con este sí que he notado diferencia entonces me gusta y ahora ya os digo también para el invierno, el frío y todo esto se resecan mucho los labios y demás y me ha venido súper bien así que la verdad que muy contenta con él no sé el precio que tendrá pero no creo que sea muy caro y está muy muy bien y tiene 4,8 gramos así que nada, la verdad que muy contenta y esos son los productos que os enseño de cuidado fácil para el cabello os enseño también el champú de Kerastas es el Force Architect y bueno, os lo enseñé en las compritas de Juanma Peluqueros os hice un vídeo con el haul, mi experiencia y demás y bueno, me está gustando mucho, estoy utilizando el del cuero cabellos sensible el de la grasa y el de este de aquí que es para reparar, para cabellos finos y demás realmente los tres me están gustando mucho pero este me ha sorprendido porque bueno, hacía muchísimo tiempo que no lo utilizaba y es como que mi pelo es con el que más mejore, más, o sea, he notado mejor resultado realmente me están yendo muy bien los tres, ya os digo que estoy muy contenta con los tres que estoy utilizando en este momento pero quiero recalcar este porque he notado que como que mi pelo lo recordaba y se había alegrado de volver a sentirlo entonces pues por eso voy a sacarlo solo este tiene 250 mililitros y nada, la verdad que toda la línea en general me está yendo bien los productos que tengo siempre me han ido bien pero bueno, he probado también la mascarilla lo que pasa es que no la he probado tanto y por eso solo os voy a sacar el champú así que nada, muy contenta con Kerastas, como siempre un placer luego os voy a enseñar también estas dos cremitas de manos que bueno, me han encantado, son las dos de Flormar primero os enseño esta que es mi favorita es la Hand Cream Intensive Care es la más hidratante, más nutritiva que tienen tienen varias gamas distintas esta es la más hidratante que es lo que mis manos necesitan y nada, tiene 75 mililitros y nada, me encanta, yo os digo hidrata muy bien las manos, se absorbe muy rápido no la deja pringosa, ni pegajosa, ni nada extraño tiene un olor así como limpito y súper agradable que me encanta es como una adición que tengo en este olor, me encanta no sé a qué huele, pero me encanta genial también os voy a enseñar esta esta es de... tiene extracto de granada tiene glicerina también y las hidrata, pero sí es cierto que se nota que es una hidratación menor que esta pero también las deja bastante bien o sea que para unas manos que no sean extremadamente secas les puede ir genial y esta además huele muy bien huele como a chuche un olor así... no sé, a mí me... la verdad que sí que me gusta, tengo que reconocer que me gusta más el de esta pero esta huele así como dulce no sé cómo deciros, huele muy bien y ya os digo, igual no las deja pringosas se absorbe bastante rápido enseguida puedes toquetear las cosas que no dejan marca, ni mancha, ni nada y también hidrata bien lo que pasa que yo ahora las tengo muy muy secas sobre todo porque he estado trabajando el frío y todo esto me sienta muy mal en las manos entonces esta es un... mano de santo así que realmente pues esta es mi favorita ya os digo de las que he probado pero bueno, esta también la estoy utilizando y me está gustando así que contenta con las dos y ya por último os voy a enseñar la bruma de almohada de Rituals de la gama Jeans que bueno, tampoco la utilizo todas las noches porque tampoco quiero acostumbrarme entonces es como que de vez en cuando me doy el capricho de utilizarlo para que sea así como algo especial no algo de todos los días y me gusta muchísimo como la verdad que tengo ganas de oler las otras que hay porque sé que hay otras gamas a ver si me gustan pero bueno, la verdad que esto cunde muchísimo porque bueno, va por aquí más o menos o sea que fijaos todo lo que me queda y tal pero bueno, la verdad que sí que cuando vaya por allí quiero olerlas porque por curiosidad más que nada tiene un olor así como también así como a limpio un olor así suavecito pero muy agradable y me encanta lo malo que le veo a este producto es que no dura de una noche para otra es decir si lo utilizas para que te haga efecto y notes el olor lo tienes que utilizar todos los días porque yo lo pongo hoy y mañana por la mañana ya no huele o sea, es el momento en el que lo pones mientras que te duermes y demás pero ya cuando te duermes yo por lo menos cuando ya me despierto y demás ya no huele entonces lo tienes que estar utilizando todos los días si lo quisieras utilizar así ya os digo que yo solo utilizo pues una o dos veces en semana depende también así a lo mejor en días que estoy muy estresada muy cansada o días que yo que sé estoy como asqueada de la vida y digo necesito algo que me alegre la vida pero vamos que no dura demasiado el olor la verdad es esa pero bueno para el ratito ese de cuando te metes en la cama te duermes y demás pues la verdad que sí que se nota y sí que noto realmente que el día que lo utilizo descanso mejor no sé si son cosas mías que me estoy volviendo loca o no pero realmente sí que creo que es verdad así que nada también se puede utilizar para perfumar la ropa incluso para el perfume corporal lo que pasa que yo riego que tiene poca duración entonces no lo quiero desperdiciar de ese modo y lo voy a utilizar solo para la almohada pero me ha gustado mucho y tengo intención yo riego de oler las otras gamas por velocidad más que nada y nada tiene 50 mililitros otra cosa que tampoco me gusta es que el envase es de cristal para una persona patosa y demás como soy yo pues es un peligro pero bueno lo que es el producto en sí pues ya os digo es para ese momento cuando te metes a la cama te relajas te desconectas el cerebro y los pensamientos y te relajas para dormir y la verdad que sí que se nota como que descanso mejor así que realmente pues sí que hace un efecto y nada estos son los primeros destacados del año ya os digo voy a seguir haciéndolo cada dos meses y luego puedo ir haciendo favoritos por esta acción así que ahora ya que viene por fin la primavera y espero que el buen tiempo pues os haré los favoritos de invierno os dejo por aquí también mis redes sociales y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo de verdad un besazo enorme gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito chao chau